¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como podéis leer en el título vengo a hablaros de la última novedad de NABLA La verdad es que se me ha hecho eternísima la espera desde las últimas cositas que sacaron hasta estas de las que os voy a hablar hoy es como que se me ha hecho muy largo pero realmente creo que ha merecido la pena porque... bueno, pues porque como todo lo que saca NABLA es una pasada ya muchísimos sabréis que la última novedad de NABLA es su nueva gama de labiales líquidos mate que se llama Dreamy Mate Liquid Listic y que bueno, que os voy a enseñar hoy así que si os apetece conocerlos, ver todos los tonos, verme los puestos saber mi opinión sobre ellos, sus características y todas esas cositas ya sabéis, quedaos que empezamos Os estaba enseñando esta caja, esta caja contiene la colección completa de los Dreamy Mate Liquid Listic de NABLA y bueno, como sabéis, tengo el grandísimo honor de que NABLA cuente siempre conmigo en el lanzamiento de sus novedades que me mande sus productos que me deje presentaroslos y bueno, para mí es todo un orgullo de verdad que sí, todo un orgullo Grathe Millen habla que cuenten conmigo y que bueno y que siempre pueda presentaros las novedades de la marca y bueno, me han mandado la colección completa como os decía, esta cajita se vende aunque luego os contaré un poco los formatos y esas cosas y bueno, lo que tiene dentro es por un lado aquí podéis ver 13 labiales la colección completa son 14 y aquí arriba en la tapa viene integrado el número 14 que viene en la cajita que se vende de manera individual es decir, que cuando compráis el labial de manera individual os viene tal que así como siempre la presentación de los Press Kids y de los productos de NABLA es exquisita y como no tenían que venir cositas detalles que siempre ellos ponen y que marcan la diferencia por un lado la tarjetita de la colección siempre hacen tarjetitas de todos sus productos y bueno, no puede ser más bonita por aquí detrás todos los tonos la foto de la imagen de la marca con la modelo y luego viene un pequeño cuento que me lo han enviado en inglés pero también lo tengo en castellano porque por email me lo enviaron en castellano así que os lo copiaré y pegaré abajo en la cajita de información para que podáis leerlo ya os he dejado muchas veces las presentaciones de NABLA porque eso son como pequeñas historias en un poco referencia a los productos y esas cosas y la verdad es que están muy muy chulas y por aquí detrás también vienen con respecto a los tonos de los labiales y demás y bueno, que es una chulada como lo presentan todo y vamos a lo que vamos porque bueno, a mí me encanta hablaros de estas cositas de los detalles y demás pero estoy segura de que alguno dirá cállate ya y enseña los labiales y bueno, vamos a ello aquí os enseño uno de los labiales para que veáis un poquito como es el envase y demás como veis es tipo cilindro todo completamente rodeondeado y lo que es el color del envase es un poco translúcido podemos ver el tono de dentro pero sí que es cierto que no se ve con absoluta claridad lleva el nombre de la marca en doradito aquí y el tapón es completamente dorado y bueno, en el culete nos viene el nombre del color en sí que nos dice que está hecho en Italia que tiene 3 mililitros de producto y una caducidad de 9 meses os leo la definición que Dan habla de sus nuevos labiales Dreamy Mate Liquid Listic y nos dice que son unos labiales altamente pigmentados y 100% veganos una vez aplicados dejan un acabado opaco y de larga duración que permanece suave y elástico en los labios son cremosos y cubrientes desde la primera capa pero sobre todo confortables gracias a la presencia de la manteca de karité que ayuda a preservar la hidratación natural de nuestros labios bueno, tengo que decir que estoy realmente de acuerdo con la descripción creo que no hay nada que no diría yo de ellos y bueno, os voy a ir comentando las cositas y que los vayáis viendo bien, ¿vale? voy a comenzar enseñándoos el aplicador que tiene tiene un aplicador, bueno, pues tipo gloss tipo labial líquido pero es absolutamente preciso creo que es el aplicador de labial líquido más preciso que he probado nunca tengo que decirlo, como veis es alargadito, no es excesivamente grande la verdad es que es más bien tirando a pequeño y tiene, a ver si se puede apreciar como veis, la formita de arriba así inclinada y hace que sea súper fácil tanto aplicarte el labial por las zonas más anchas como en las comisuras y demás que siempre hay más peligro de que nos salgamos y esas cositas deciros el olor bueno, que es bastante característico tiene un olor súper suave es como un olor entre vainilla no soy muy buena describiendo olores ya lo sabéis es como un vainilla pero suave me recuerda un poco a las nubes de chuche una cosa así es muy suavecito y realmente se nota cuando abres el envase y te lo acercas una vez que te has aplicado el labial no huele absolutamente a nada pero bueno yo tengo que avisarlo porque olorcito tienen que a mí me parece muy rico nada empalagoso y bastante suavecito la textura de los labiales es bastante líquida no llega a ser súper líquido que chorree pero sí es cierto que hay labiales líquidos que son más cremosos que tienen mucha más consistencia estos son como muy ligeros como muy líquidos y lo que sí que me ha sorprendido mucho viendo esta textura tan ligera es la pigmentación que tienen porque es que pigmentan con una sola capa ahora luego cuando me vaya probando los tonos si me los vayáis viendo os comentaré si en alguno he tenido que poner una capa extra pero ya os digo que por la experiencia de estos días que tengo con ellos con una capa es más que suficiente o sea no me he tenido que poner dos capas de ninguno de todos los que he llevado hasta ahora de ninguno y eso es absolutamente genial porque eso hace que no haya que poner demasiada cantidad de producto acabe siendo pesado en el labio acabe molestando un poco y esas cositas así que si con una sola capa funcionan ya es un super punto positivo más cositas bueno os comento que realmente no son de los que más rápido se secan tardan un pelín en secarse no es una barbaridad no tienes que estar 10 minutos con la boca abierta esperando que se seque pero si tarda un pelín y bueno esto me ha recordado a que en el vídeo de los Moroccan Dream de Bell os comenté que les ocurrió un poco lo mismo aunque tengo que decir que estos tardan menos en secar que los de Bell y bueno me parece una ventaja más que una desventaja actualmente ¿por qué? porque el hecho de que no se sequen tan tan rápido permite que puedas trabajar bien el producto que lo puedas distribuir bien sin ver que ya se te ha secado y no puedes moverlo más y cosas así me parece mucho más fácil de aplicar y ya os digo que la aplicadora además ayuda muchísimo a una fácil aplicación y bueno pues eso al final me está acabando por gustar al principio en algunos labiales lo veía una desventaja porque pensaba ahora tienes que estar esperándote y cosas así pero no al final ha resultado ser más ventaja que desventaja y bueno una vez que se secan que ya os digo es que tarda 40 segundos 30 segundos no sé es poco el tiempo que tarda en secarse quedan completamente mates y no transfieren absolutamente nada mirad nada de nada una de las cosas que sé que más os preocupan y por la que más me habéis preguntado estos días es la duración de estos labiales tengo que decir que tienen una duración bastante alta aunque no son de los más duraderos que yo haya probado a ver os comento la verdad es que los puedes llevar entre comillas todo el tiempo que tú quieras hasta que comes a ver también depende de la comida también os lo digo si comes algo bueno lo he probado tanto comiendo ensalada algo que apenas utilices la boca para morder y esas cosas no ha habido demasiado problema se ha ido de la zona central de la mucosa pero no ha habido demasiado problema pero si vas a comer un bocata algo en lo que los labios vayan a estar en contacto si lo pierdes prácticamente entero siempre va a quedar un poquito en la zona externa porque es la zona que menos en contacto va a estar pero si lo pierdes prácticamente entero lo que sí que me ha gustado a la hora de la comida es que cuando estás comiendo no ves el labial a ver si sé explicarlo yo odio comer y por ejemplo meterte una cuchara en la boca y que cuando la saques esté toda manchada del labial me da hasta un poco de asco y eso que el labial lo llevo en la boca es un poco extraño pues con estos labiales no pasa tú puedes pinchar comer y cuando sacas el el la cuchara el tenedor que no me salía sale completamente limpio es decir va desapareciendo pero no va manchando aunque estés comiendo comida más grasa y demás no va manchando por donde roza vamos espero que me entendáis en cuanto a horas y esas cositas bueno pues os comento que hasta las 5 horas aproximadamente más o menos los llevas intactos tal cual te los hayas puesto intactos a partir de las 5 horas sí que he notado que se empieza a ir de la zona de la mucosa es que yo creo que eso es imposible que no se vaya de la zona de la mucosa es como que se va desgastando y va desapareciendo pero sí que es verdad que si tú no enseñas o si la boca para que te vean la zona lo van a ver perfecto o sea el labial se ve perfecto frente a frente a partir de esas 5 o 6 horas como os digo ya se va estropeando pero lo bueno es que puedes reaplicarlo es decir como es un labial con una textura que eso está puesto en la definición una textura súper elástica creo que es lo más bueno lo mejor que tienen estos labiales es una textura que en ningún momento se agrieta da igual que lo lleves una hora que 7 en ningún momento se agrieta si es cierto que conforme van pasando las horas vas notando el labio cada vez más seco pero ya os digo que los he llegado a llevar hasta unas 8 o 9 horas y a lo mejor hasta las 7 o así no he notado algo de sequedad pero algo de sequedad que no tienen nada que ver con la sequedad de otros labiales de este tipo os lo digo porque en ningún momento he sentido los labios cartón, piedra ni pesados ni con ganas de quitármelo ni nada así pero si es cierto que a lo mejor ya te toca si notas el labio un poquito más seco que como por ejemplo lo tengo ahora que lo llevo puesto media hora ¿me entendéis? que lo llevo puesto tan solo un ratito deciros eso a ver que me lío ya lo de la textura elástica lo que iba da igual que lo lleves una hora que 8 que tú puedes abrirla totalmente y en ningún momento se agrieta ni cae en trozos ni nada por el estilo la manera de ir yéndose como os digo es poco a poco desde la mucosa como desapareciendo lo puedes reaplicar cuando quieras no parchea al reaplicar no queda feo no queda ese momento que a lo mejor reaplicas y estropeas la parte de abajo y queda horroroso no pasa eso así que en ese aspecto es que la textura me parece que es maravillosa o sea me parece que tiene una como ellos dicen una hidratación una sensación en el labio de no llevar nada que puedes durante muchas horas no preocuparte absolutamente nada por el labial y una vez que ya han pasado esas 6-7 horas y se ha empezado a ir reaplicarlo y listo como os comentaba al principio hay 14 tonos diferentes que van desde tonos nude más rosados rojizos algo marrones luego hay unos tonos especiales azul negro ahora los veréis todos y bueno como os decía los podemos comprar de diferentes maneras los podéis comprar de manera individual es decir uno por uno que se presentan tal que así vale os los van a enviar así que es esta cajita que a mi me parece preciosa lleva un plástico transparente con las letras de nabla y luego lleva esto con estrellitas o sea el cartoncito en el que viene es de estrellitas constelaciones bueno es una preciosidad y vendría el labial por detrás la información vamos la presentación no puede ser más bonita bueno pues si los compráis de manera individual tienen un precio de 14 euros con 90 cada uno luego han sacado también como unos sets por tonos así bastante curioso que hay un par de sets que tienen 4 tonos cada uno y se quedan en 49 euros con 90 con lo cual creo que ahorráis un dinero y luego hay otro otro pack un poquito más grande con 5 tonos que vale 59 con 90 y ya por último de manera exclusiva en la página web oficial de NABLA y de manera limitada es decir es una edición limitada podéis comprar la caja como la que me han enviado a mi con la colección completa con los 14 tonos que tiene un precio de 158 euros con 60 y te ahorras 50 euros si los compraras sueltos te costarían 208 euros con 60 y ya por último deciros antes de empezar a enseñaros los swatches y esas cositas que los podéis encontrar tanto en la web oficial de NABLA que ya sabéis que es italiana pero hacen envíos a toda Europa y a España el envío es gratuito a partir de 59 euros si no me equivoco ahora mismo pero bueno si compráis algún pack o la caja completa y tal si os interesa para aprovechar la oferta y esas cosas os va a salir gratis así que no hay ningún problema y bueno también los podéis comprar por supuesto en las páginas webs españolas que venden la marca como Maquillalia Belicious Makeup Glamtown.es y esas cositas así que yo abajo en la cajita de información os dejaré links directos para que podéis echar un vistacito y si queréis comprar alguno podáis ir directamente y bueno chiquis pues comienzo ya a enseñaros los tonos empezamos por este que llevo por supuesto es el tono Vanilla Queen que ya os lo estaba enseñando antes ahí lo tenéis es un tono que según NABLA lo define como un tono melocotón claro medio o medio claro no sé muy bien cómo decirlo con un punto rosa bueno os enseño el swatch para que lo veáis realmente si estoy de acuerdo con la definición que dicen NABLA porque se ve ese punto a melocotonado pero también es bastante rosado es un tono a mi parecer bastante nude aunque ellos digan claro medio pero yo lo veo bastante bastante nude y a mi realmente creo que me potencia o sea que se me potencia más el tono rosa que el melocotón no sé vosotros cómo me lo veis pero yo me lo veo más rosado parece que en la mano sí se aprecia mucho más el tonillo melocotón pero en mí me parece más rosado me gusta la verdad es que es un tono que me gusta pero me he acostumbrado a verme con tonos más potentes y siento que me apaga un poquito el rostro pero bonito es porque bonito es el siguiente tono que os enseño es el Sweet Gravity que es este que llevo por supuesto NABLA define como un tono rosa amarronado cálido yo la verdad es que a ver en los labios sí me lo veo algo rosadito y en lo que es el envase también pero en lo que es el swatch no lo veo excesivamente rosado lo veo más como un nude amarronado yo creo que lo definiría así y bueno la verdad es que me parece un tono súper bonito con este tipo de tonos sí estoy más acostumbrada a verme y la verdad es que me gusta mucho cuando busco un nude sí un nude amarronado para los labios y demás sí que me gustan muchísimo estos tonos y este pues es súper bonito el tercer tono que os enseño es el tono middle karma es un tono muy especial y diferente la verdad no tengo ni un labial ni medio parecido según NABLA es un tono marrón miel y realmente creo que ahora mismo lo podría definirlo de otra manera porque es que es un tono amarronado o sea un tono nude amarronado pero si es cierto que tiene un puntito así como amarillo miel es que es curioso pero una vez que lees la definición dices la han clavado porque no se me podría haber ocurrido decir otra definición realmente es un tono con el que yo no me veo nada no se me veo extrañísima es que extrañísima yo creo que a lo mejor si tuviera la tez un pelín más morena esto lo digo también para chicas que tengáis el tono de piel más subido que el mío me gustaría más creo que es porque como yo soy tirando a palidita y el color este así rarito amarillo no me va muy bien con mi subtono o algo así no sé es especial diferente rarito y no me veo sinceramente no me veo con este tono este de aquí es Stronger que tengo que decir que me encanta el nombre del labial porque se llama exactamente igual que mi canción favorita de Britney Spears y sé que Mr. Daniel Makeup que es el director creativo de Nabla es muy fan de Britney también así que bueno posiblemente se lo haya puesto por eso y bueno Stronger es este labial de aquí como me veis según Nabla es un tono malva avellana empolvado para mí es un tono topo de estos tonos sí marrón grisáceo que bueno que se han llevado mogollón y se llevan mogollón yo tengo que decir que me parece muy chulo pero yo no me veo no me veo me veo extrañísima y no me veo mal también tengo que decirlo me veía peor que en el anterior no me veo mal pero es que es muy raro para mí es muy raro verme con los labios tan grises y es bonito el tono es muy bonito muy 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 bonito pero es que me veo demasiado rara demasiado rara no sé muy bien este es Roses y bueno con él empieza una gama de tonos que personalmente diría que son muy mi estilo y bueno es un tono rosa cálido intenso no puedo estar más de acuerdo con la definición es un tono rosa súper bonito además es un tipo de rosa que creo que es favorecedor para cualquier tono de piel porque es un rosa que ni es según ellos es cálido pero ni es demasiado cálido ni es frío tiene un tono medio es clarito pero no es excesivamente nude ni palo ni nada es un tono tirando a medio me parece súper bonito súper ponible súper combinable y me parece una absoluta monada me encanta este de aquí es Grande Amore que no sé si lo podéis ver bien bueno ya sabéis que abajo os lo voy a dejar que bueno es este tono rosa rojizo que si es más bonito revienta es una absoluta preciosidad de tono me parece súper bonito pero súper bonito es que es como un rojo rosado con un punto cálido con un punto también bastante natural para ser un tono potentillo es bastante natural y no sé es que me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta creo que no me equivoco si digo que este tono el tono Kernel es uno de los tonos más queridos de todos los Dreamy Matte Liquid Listec porque por lo que me habéis escrito y demás es uno de los que más os ha gustado y realmente no me extraña es una absoluta preciosidad nos dicen habla que es un tono morado rojizo marrón medio la verdad es que bueno no sé muy bien cómo definirlo sí que es verdad que yo lo veo marrón morado y también tiene un punto rojizo ahora que lo pienso así que bueno sí vamos a aceptar la definición porque no sabría deciros otra y no puede ser más bonito de verdad es un tono tan bonito tan especial pero tan favorecedor tan bonito tan bonito que no me extraña de verdad que os guste tanto porque a mí también me encanta este de aquí es el tono five o'clock y como veis es un pedazo de fucsia estaba intentando hacer memoria mientras me lo aplicaba pero ahora mismo no estoy segura pero sé que fue de los primeros que vi no sé si el primero pero sí que fue de los primeros que sacaron foto y demás y fue como oh my god lo quiero y es que no puede ser más bonito es un fucsia de estos que es que te cambia la cara de un golpetazo y es que es súper favorecedor y súper bonito mirad el swatch para verlo NABLA lo define como un tono fucsia cálido y es que no sé tiene una intensidad una vivacidad brutal de verdad brutal me flipa muchísimo y paso a el rojo que es el tono Rumors y bueno es que es esta mega ultra preciosidad según NABLA es un tono rojo puro y si yo os digo que ya es uno de mis rojos favoritísimos del mundo mundial os lo digo todo es increíble es precioso es un rojo frío que aclara los dientes tiene una intensidad brutal solo lleva una capa no os he dicho nada de momento porque en todos los que me he puesto por ahora solo he utilizado una capa y mirad que intensidad que opacidad que cobertura que pigmentación que todo es brutal brutal mirad aquí tenéis el swatch para verlo de cerquita es precioso es un rojo increíblemente precioso pero precioso enamorada me hallo este de aquí es el tono Unspoken según NABLA es un tono rubí oscuro pero yo lo llamaría así más generalmente un borgoña un tono borgoña un tono como vino muy oscuro rojo muy oscuro no sé muy bien como decirlo pero bueno es que es tal cual lo veis es súper bonito la verdad súper 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 bonito me parece así un tono un poco bam un poco sí un poco dark pero a la vez muy elegante y bueno pues me gusta un montón me parece súper bonito y tiene una cobertura y eso buenísima para ser un tono oscuro que parece que siempre son los que cuestan un poco más para nada con una capa perfecto este es el tono coco es un tono marrón chocolate oscuro como nos dicen habla no puede ser más marrón ni más oscuro la verdad yo ya sabéis que hace un tiempo admití haberme bueno haberme dejado llevar por la moda de los marrones y me gusta mucho pero esto es too much eh muy heavy tengo que decir que me veo rara no lo siguiente de rara pero no me disgusta en absoluto curioso eh curioso en mi que diga esto de un marrón tan intenso eso sí si buscáis un tono marrón oscuro intenso y brutal sin duda no os podéis perder este labial porque no sé si existe este marrón en otras marcas porque es que es impresionante impresionante yo os digo que no me veo no es mi rollo pero el color en sí la intensidad y todo es absolutamente brutal y bueno llegamos a los colores divertidos o diferentes especiales como vosotros le llaméis y este es el tono cotton como veis es un tono azul claro yo lo definiría como el azul con el que pintaba las nubes cuando hacía dibujos de pequeña es ese tipo de azul es un azul claro brillante como vibrante no brillante porque es completamente mate pero como muy vibrante como muy llamativo y a ver la verdad yo me veo horrorosa o sea me veo los labios cinco veces más gruesos de lo que los tengo y es que el efecto en el rostro es wow no sé si es por mi tono de piel por el maquillaje que llevo o por qué pero es como oh my god parece que tengo un pegote ahí en la boca no sé a mí no me va tengo que deciros que es el primer labial desde que me estoy swatcheando los labiales al que he tenido que ponerle dos capas yo me imagino que es por el tono de hecho bueno no os lo he comentado pero en habla lo define como azul wisteria y es que se llama así este tipo de azul y bueno creo que en el swatch no sé si va a poder apreciar hay alguna zona donde no ha cubierto y es por eso porque de una sola pasada parece que queda alguna zona sin cubrir pero bueno das dos que se pueden dar dos perfectamente y ya los tienes completamente cubiertos y bueno ya os digo yo me veo fatal no lo siguiente de mal vamos horrorosa este tono es el tono narcotic es un azul prusia o yo le llamaría pavo real yo estos tonos siempre los denomino verdes y no azules pero bueno sé que es un tono de estos que para muchas personas es verde y para muchas es azul bueno pues la verdad es que este tono desde el primer momento en que lo vi supe que lo quería aun siendo muy consciente de que no es un tono muy ponible y que yo tampoco soy tan atrevida pero es que fue verlo y enamorarme completamente me parece un color precioso pero precioso 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 pero super precioso y realmente yo mal con él no me veo no sé si soy tan atrevida como para llevarlo por la calle la verdad tendría que verme oye lo mismo un día me atrevo a ver que pasa salí con sombrero porque no voy a salir con estos labios y bueno pues eso que me mola me mola muchísimo me parece precioso la verdad es que es super precioso y especial y bueno deciros que tengo que decir que solo llevo una capa no os digo que le pondría una segunda para perfeccionar pero realmente me he dejado una única capa para que veáis que cubre perfectamente y bueno ya por último el último tono es el black champagne o black champagne o como vosotros le llaméis que efectivamente es un tono negro pero negro 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 intensísimo vamos de hecho solo llevo una capa y como os decía con el narcotic si si que le daría una segunda capa para perfeccionar y esas cosas pero con una es más que suficiente porque como veis cubre perfectamente mirad el swatch que también lleva solamente una capa como pigmenta es además un negro brutal super super intenso así que si estáis buscando un negro muy a tener en cuenta este de nabla la verdad es que sí y bueno la verdad es que yo no me veo mal no sé me gusta no me veo mal pero no sé yo si soy tan atrevida aunque creo que yendo super arreglada ir con el labio negro es muy top pero que muy muy top mola y bueno chiquis pues aquí me quedo con mis labios negros estos son los 14 tonos que componen la gama dreamy mate liquid lipstick de nabla la verdad es que como podéis haber visto me han encantado realmente lo que es la fórmula del labial me gusta muchísimo me gusta muchísimo la pigmentación como se llevan en los labios la duración me parece que está fenomenal y de verdad que en cuanto a la calidad del producto un absoluto 10 luego ya el tema de los tonos es que es super subjetivo en función del estilo de cada uno del rollo que le mole de lo atrevido que sea bueno ya sabéis yo creo que podéis haber ido viendo cuáles son mis super favoritos además que es que los que me conocéis ya creo que lo lo ibais a saber nada más que viendo viendo los tonos que son pero bueno espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido para conocerlos y bueno y que también así podáis tomar vuestra decisión si queréis comprar alguno de ellos y esas cositas y bueno chiquis pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que no se me haya olvidado nada por supuestísimo espero vuestros comentarios que me contéis que os han parecido con cuáles os queráis todas esas cositas de hecho sé que algunos de vosotros ya habéis comprado porque me lo habéis comentado por redes sociales así que espero que me contéis vuestras opiniones sobre ellos en los comentarios como os digo y por supuesto podéis dejarme preguntas y lo que queráis en la cajita de información os voy a dejar yo los nombres de todos los labiales bien escritos los links como os decía antes de las tiendas donde ya se pueden comprar porque salieron a la venta el pasado martes día 9 y cualquier otra cosita de interés aquí abajo la vais a tener también tendréis mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y todo eso así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y de dejarme vuestra valoración del vídeo muchísimas pero que muchísimas 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 gracias a todos por verme por seguirme por todo de verdad muchísimas muchísimas gracias y ya sabéis que nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme chao